Ya nació el primero. Toma, Moni. Aquí está mi video. Me quedamos el otro. Cállate, cállate. Está naciendo ya el primer cachorrito. Ay, Chisca, bebé. Felicidades, bebé. Tira, ya la chuta, bebé. Ay, ay, qué bonito. Y el primero es, a ver. Es un, es un, es un niño. ¿Niño? Marca la primera vez, mamá. ¿Qué están haciendo? Mira. ¿Ves? Ve, lo están limpiando. Es el primero, es niño. Es un niño. Mira. ¿Es niño o es niña? Ay, ¿le tiene que cortar el cordón o qué? Sí. Sí, sí, se lo va a chupar ahorita. ¿Ya paraste? ¿Eh? ¿Ya paró el video o todavía lo estoy haciendo? Ahorita ya paro, si quieres.